En el vídeo anterior aprendimos sobre Ignacio Pinazo y la época de cambios que le tocó vivir y que le llevó a pintar de maneras nuevas y queriendo captar lo fugaz. En los talleres que hemos preparado en el IBAM para grupos de escolares y que ahora abrimos online, hemos elegido, de entre todas las características de la obra de Pinazo, centrarnos en su gusto por el instante, en sus intentos por captar aquello que dura un momento y luego desaparece. Por eso, la primera actividad plástica que realizamos en el taller es el dibujo del natural, por lo que pedimos a las niñas y niños participantes que se dividan en parejas y que, por turnos, posen y dibujen. Como queremos aprender de Pinazo y de sus métodos, marcamos un tiempo límite para hacer cada dibujo. Recordad que queremos congelar un instante, captar algo que dura poco y no pasar una hora haciendo un dibujo realista. También queremos evitar que la persona que hace de modelo se canse demasiado. Así que os invitamos a buscar un modelo y prepararos para dibujarlo. Lo primero que haremos será preparar dos folios y partirlos por la mitad. Pinazo usaba cualquier papel que tenía a mano reciclando antes de que reciclar fuese una necesidad ecológica. Luego, cogeremos dos mitades y las pondremos sobre una superficie rígida para poder dibujar. Si podemos, las sujetaremos, por ejemplo, con una pinza de la ropa. Buscamos algo para dibujar, por ejemplo, un rotulador o un carboncillo, pero vamos a olvidarnos de coger goma de borrar. Acordaros de que, como pinazo, vamos a dibujar rápido, rápido y no nos dará tiempo a corregir. Y ya tenemos todo preparado para empezar. Así que una de las dos personas posará y la otra le dibujará. Nos podemos dar unos tres o cinco minutos para hacer cada dibujo. No intentéis dibujar todos los detalles de la cara, ni los dibujos que pueda haber en la ropa. Intentad reflejar la pose general de vuestro modelo. Y acordaros de mirarlo bien cada poco tiempo, para no inventaros las cosas. A lo mejor estáis acostumbradas a ver a vuestro modelo con gafas, pero ahora no las lleva. No vale dibujárselas entonces. Pinazo no perdía tiempo dibujando las pestañas de los ojos, ni los cordones de los zapatos, porque si intentaba hacerlo, a la que se daba cuenta su modelo se había bajado del tranvía. Cuando termináis el primer dibujo, el modelo o la modelo cambiará de postura. Os recomendamos que no hagáis un cambio muy radical. Probad cosas como levantar los brazos si antes los teníais cruzados, o incluso levantar una pierna, pero cuidado en no caerte. Acordaos de que quien hace de modelo tiene que intentar no moverse. Quien dibuja lo hará lo más rápido posible para captar esa postura. Cuando hayáis terminado el segundo dibujo, cambiáis entre vosotros. Y quien era antes el modelo o la modelo será ahora la dibujante, y viceversa. Aunque para este ejercicio necesitamos como mínimo dos dibujos, no os quedéis solo con eso si estáis disfrutando tanto que no podéis dejar de dibujar. Dibujando del natural aprendemos a mirar. Y dibujando rápido, permitimos a nuestra mano relajarse y crear sin miedo. No os preocupéis de que un dibujo no salga como os gusta. Siempre podéis hacer otro, y otro, y otro, y otro. Una última cosa antes de cambiar de vídeo y de actividad. Aunque os recomendamos dibujar a otra persona en carne y hueso, también podéis pedir a una amiga o amigo que os posee a través del teléfono, pero recordad que luego tendréis que posar para ellos. Gracias. 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 Gracias.